Es manantial contra un man real, quiere ser imán, pero no puede atraer la mierda que concuerda Te pongo otras cuerdas, no recuerda que tu mente no está muy cuerda Y encima como demente es el puto que muerda mi anzuelo Así los hago bro, porque yo vuelo y te mando directo con un rayo para el suelo Es que me acuerdo de los palabreos cuando veo que no creo Y si tengo mi deseo es rapear con los ranchos que en ellos hoy creo Así deseo mi deseo y se convierte en realidad, demostrando que mi rap es la calidad Que muchos no tienen estabilidad, muchos quieren tener estabilidad Estabilidad de ponerse estable, que quieren que maneje el sonido de cables en el ensamble Puedo mostrarte que soy de Robles, un rapero dando el doble ¡Gracias! Vamos a hacer las que yo quiero, sinceramente ahora te noqueo Pero vamos a esperar un poco, la elección es porque te elegí Porque vos sos bastante placentero Tienes un estilo que me llama la atencion ¡Puta! ¡Gay de mierda! Vos no sos de mi crew Ya me la guardan porque de pala eh Decime si sos un rapero bueno, sos puro relleno Así se hace, con pura libertad, el momento que tengo para destacar Así que ahora la tendría que clavar Pero bueno que ahora es rapeando con la mejor normalidad Que puedo demostrarte Es que ahora puedo sacarte porque tengo un estandarte Compado, más que imaginario Que podría sangrarte Y te volví a ir hacia un costado Oh mira ese flash, guacho Me quedé ahí Vamos a la vuelta tenemos ese bet Ya está cargando ¿Qué tirada, Omar? Vamos a ver ese coso ¿Quién es el que decía que lo tiraba a mí? Firmá que después con pita yo me ¡Ah! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! 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 Te pongo pito yo por eso Bueno, ahora el pensamiento hay que modificar Es el momento y el intento de tratar de bajarte la moral Es el intento para tratar de complementarte tu rap Lo que no se puede mantener porque veo que tiene demasiada inestabilidad Así lo hago en mi mentalidad, capaz que este año es luz Lo que no puedes captar es por eso que puedo ganarte Y encima tú vas a tratar de hacerlo, pero vos sos inseguro Y ahí cuando trato de atacar con un estilo que suena maduro Ya pasaron los tiempos, seguís rapeando igual Aunque algunas cosas creo que las pudiste destacar Y aunque pasen los años, vos me intentaste ganar Pero el momento se va a culminar acá Ese es el momento que yo tengo cual elevo Camila de horizonte planeando en el cielo Ni cabida a los caretas, los de afuera son los de palo Mejor cierren la gesta Me quiso bajar el autoestima, terminó bajándome la bragueta Por favor, porque esto se respeta con hardcore Entonces nos hacemos rap siempre como andando Caminando, andando y también inteligente estamos tirando Por decir que es algo inestable, inestable mi radiación Y hoy te estoy contaminando Por favor, que están mirando Si quieren estar escapando pa' la luna Rapi que no juna, tengo inteligencia de cual laguna Entonces esta esencia, relleno hoy la ropa por el frío En mi cabeza, pura inteligencia Que tiene permanencia, rap y experiencia Muchos sonidos del club y muchas vivencias Esto es como los hago ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo corto después? ¿Ves? ¿Cómo lo cortas? Me pones de arriba Te recuerdo Vamos los pibes, los papas, que compás Siempre lo escribes, que topa con mis tropas Y después que se inhibe, si no vives El hip hopa, mi rap es esa tropa Y después te sacan a patatas Como un cual ese tornudo, mi rap es el nudo Que aparece en tu garganta Cuando no podés expresar ese flow que tanto te encanta Implanta un chip en tu cerebro Yo no soy el cancerbero Pero te agarra cáncer cuando en ti veo Que no tose ese trofeo, mis trofeos Es los ranchos que me escucha Así los hago bro, por eso se pone capucha Para tapar, capaz que quiere Venir a rapear, pero no puede rimar Solamente puede getonear Un rapero de ropero Que no es sincero y no puedo rapear Si me va a muchar la expuesta, apuesta ante la vida Y mi vida está compuesta por el reap Puro mis papeles Por primera vez creo que lanzaste un acote O por lo menos trataste de intentar hacer Ahora que se note Tu intento así Ya sé lo que querés hacer notar Hablaste de cáncer Pero la gente que tiene cáncer Tiene fuerza de voluntad Así que eso trato de golpear primero Porque yo tengo Y cuando acelero trato de inigualar Por eso mi estilo lo compara en el cielo Por eso el chico mira hacia la nube Y dice, ese estilo es tan grandioso Que creo que la mente se me sube Así es cuando yo veo una visión dinámica Mis palabras siempre tienen un estilo Por eso va a cambiar toda tu temática Así se usa No me vas a aguantar otra réplica Mis palabras pueden sonar perfectas De manera muy idéntica Así que ahora yo puedo hacerlo como el premio ¡Uno, tres, dos, uno! ¡Uno, tres, dos, uno! Pasa réplica de vuelta ¡Ten con la concha! ¡Tú madras! ¡Para esa luz! Cada vez uno gane a aguantarte ¡Necho! ¡No, eh! ¡Si tu nari tapa, Flá! Porque lo hace muy rápido ¡Sí! ¡Y la tuya lo tapa él! ¡Epa! ¡Qué tapa qué! ¡Qué tapa qué! ¡Amen, yo tengo que... ¡Nari, pelotudo! ¡Ah, pensé que dijo Kobe! ¡Volv, bolv! ¡Yo no soy Kobe! ¡Eh! 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 ¡Oh, por elegirle! La forma más fácil de poderte derribar Mostraste tu calavera Lo que tiene ese gráfico Tu muerte va a ser pura y marginal Yo tengo una mente muy explosiva Con acotes demasiado ingeniosos Que capaz que tu mente contamina Por ahí pasa y tenés esa laguna En donde tu mente se intoxica Y ahí cuando entro, yo dopado, te de mi mejores... Bueno, aunque ahora me estoy equivocando, me esfuerzo mi mente, por eso trato de ir acelerando No me falta ninguna, me habla de su sobrevivencia Pero lo que mejor yo puedo destacar es tratar de hacer con más claridad mi esfuerzo y mi existencia Así se usa una métrica exacta, mi forma impacta A ver si podés hacerlo vos, rapelito que te va a llevar un fantasma Yo hablé de vivencia De cuando fui con el esquina aprendí de supervivencia Habla calavera de algo puro y de algo marginado Están buenas las palabras pero usálas con coherencia Así está mi esencia, bien plantadas en la tierra Perras que en en guerra los entierran Molotov provoco esto, mi rap no es el shock Solamente que puedo prender el petardo Muchos quieren decirte que vamos siempre con más Alargo, no tardo, capaz que vengo con el rap que siempre los alargo Pero igual amargo tu camino, tu destino R.A.P. escrito en mi pergamino Por eso este perra Yo nunca que camino Se me va a gerrar Pero igual viene detonando Cachetazo, inquietado Un, tres, dos, uno Bigote Bigote La última red Cuatro por pato Con vio o sin vio? Con vio, con vio Guacapela está que levanten la mano Un, tres, dos, dos Ya, ah Nada, pero esto no es el Ibai Dale No, esto es el Ibai Si, re plaga los pibes Dale, boludo Cuatro por cuatro conquista No se ve, no se ve que no se ve ¿Cuánto? Para, ¿cuánto? Para, ¿cuánto? Corta, ¿cuánto? Mientras él está con su mami Queriendo ganar un Grammy Yo se estoy cogiendo a su hermana Lali Es más, que no son Damis Él a que los pela Y encima que los hace con la Lali Yo no vengo a competencia Pero cuando vengo Mi rap es tan esperado Como el Cometa Jali Y yo cuando me tratás a mí del estúpido La única persona que piensa Que por ganar un Grammy Va a sentir de que su nivel Por lo menos es autentícífica Único Dale, sí Faltaron dos líneas Entendés que no podés Con esta riña Vamos a cagar chapalos Con los pibes Va a llorar como la niña Que algún día vos fuiste Pero después de tantos recorridos Por fin aprendiste Yo aprendí en algunos momentos En superprimencia Como vos dijiste Pero a comparación tuyo Pasaste la mayor vergüenza Porque no pudiste aguantar El mambo de toda mi cabeza Y ahí es cuando Se se derribó Dale un Grammy Y se le reojo Toda tu ciencia Ey, así como lo Como lo contemplo Mi rap es mi tembló Donde medito todo el tiempo Todo el tiempo No tuve vergüenza Me fui al frente Y vos por tener vergüenza No le dist oportunidad al intento Pero tenés que dejar Rapear tranquilo Con mucha más calma Un momento Trata de tranquilizarte Para conectarte con el alma Ese momento Lamentablemente no va a llegar Porque en el momento Que batallaste conmigo Tu alma Inconscientemente Se quiso escapar Yo rapeo con la calma Estos rappers con el karma Que quieren mi alarma Pero no como Esperma enferma Palabra que alarma No, eso es porque juzgaste mi intelecto Tal vez juzgás todo mi rapeo Pero nadie le reconoce sus defectos Así que por ahí voy a entrar Desde ese momento Vos podés rapear muy bien Son bastante explosivos Pero en este momento Tengo mejor temperamento Temperamento pero no ingenio Te enseño que yo soy tu dueño Mientras somos raperos reales de la calle Vos un simple diseño Cuidado en 3, 2, 1 Pasa ganación